Cada mes de julio, Almagro despliega su potencial y se convierte en uno de los templos mundiales del teatro clásico. Y en este 2017, de manera especial, porque el Festival Internacional, dedicado a la dramaturgia de los siglos de oro, celebra su 40 aniversario. El certamen, que en la presente edición contará hasta el 30 de julio, con 102 representaciones, 25 de ellas estrenos absolutos, a cargo de 50 compañías de hasta 13 países, levantó el telón este jueves 6 de julio con la inauguración de la exposición 40 años vistiendo emociones, organizada por el Museo Nacional del Teatro. Tras la apertura oficial de esta inspiradora muestra en la Iglesia de San Agustín, el Teatro Municipal cogió el testigo para albergar la entrega del 17 Premio Corral de Comedias a José Sacristán, de manos del secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, y en presencia de la directora del ciclo teatral, Natalia Menéndez. El veterano actor se mostró muy agradecido con el galardón y destacó su vinculación con el certamen almagreño a través de la figura universal inspirada en este territorio, Don Quijote de la Mancha. Para cerrar la primera jornada de la 40ª edición del Festival de Teatro, dedicado a los siglos XVI y XVII más importantes del mundo, la Plaza Mayor fue escenario del espectáculo audiovisual clásicos en esencia de David Moreno y compañía. Así como la Compañía Nacional de Teatro Clásico estrenó el montaje La Dama Duende en el Hospital de San Juan, dirigido por Elena Pimenta. Hasta finales de mes, la localidad ciudadraleña respirará festival, tal y como reza su lema, no sólo en los siete espacios escénicos del certamen, sino en todas las plazas y rincones de la ciudad. El ciclo reunirá a unos 60.000 espectadores y a numerosos especialistas del mundo de las artes escénicas entre actores, directores, productores y los críticos más rigurosos.